Se llama Torremolino, y Torremolino es el Edén para Europa, para el mundo entero. ¿Por qué? Porque a Torremolino lo hace grande su gente. Y ahora sí, ha llegado el momento de presentaros a una pregonera impresionante, malagueña. La corre el arte por las venas. Ella es una artista de los pies a la cabeza, conocida nacional e internacionalmente. Y es un orgullo y un placer presentar en este escenario a nuestra pregonera 2022, María Pelae. Buenas tardes noches. Como dicen los flamencos y las flamencas, vamos a ir a papá. Cuando me dijeron de hacer el pregón del orgullo de Torremolino, se me pasó de todo por la cabeza. Por un lado, por el honor que supone. Y por otro, me empezó a recorrer una sensación de responsabilidad enorme, junto con la intención de que no se me pasara nada por alto. Como si con un simple discurso se pudiera cambiar el mundo, o quizás hacerlo más amable, menos raro. Y después de darle vuelta, decidí hacerlo como todo lo que hago. Solo tenía pues una opción, pregonarlo en primera persona, contando lo que he vivido con el corazón en la mano. Por eso de estar más cerquita, por mirarnos los ojos, para que no haya trampa, ni cartón, ni falta de tacto. Porque lo último que querría delante de todos ustedes, ya que estamos en el mismo bando, sería frivolizar, banalizar y lanzarme al mundo de Mr. Wonderful. Eso ni hablar. Pues aquí viene mi historia, la mía como la de tantas otras. Allá por el año 90, mis padres tuvieron a bien bautizarme en Torremolino. Y fíjate que justo dentro de esa iglesia, parece ser que lo que me cayó en la cabeza, más que gotitas de agua santificada, vino a caerme un manantial de libertad, de vino dulce y de las cosas claras. Y es que estamos en Torremolino, esperaba. Yo, como es de imaginar, y de manera inconsciente, me ajusté a la heteronormatividad vigente, exigente y aún presente, con su que es normal y que no, destinando a la anormalidad, a la oveja descarriada, que al final resulta que somos una jarpada. Mariquilla, ¿qué niño te gusta de la clase? ¿Qué patrimonio es tu favorito? ¿Qué? ¿Tambas ya algún besito? ¿Por qué no te pones esa farda con ese pelo que parece enteramente un niño? Dejar furbo, que tiene más cardenales que lunaritos. Y es que ahora que lo pienso, me lo vienen recuerdos hasta graciosos. Esa mija que me caía muy, muy, muy bien. Esa chenoa cantando... Jugar a las casitas y querer ser el papá que llega a la hora de comer. No sabía nada. ¡Ah, él hizo! Después vino la adolescencia, con su consecuente silencio. Ni un gusanillo por dentro, ni un nervio. ¿Será que soy de hielo? ¿Que ni siento ni padezco? Bueno, usted me cae medianamente bien. ¿Será que lo que hay que sentir es esto? ¡Ay, mariquilla! Yo lo que estaba es más perdida que un guire en enero pidiendo espeto. Que un avispa en el aguapar y que un reggaetonero en medio de un soneto. Recuerdo como si fuera ayer esa eterna sensación, ese... Yo no me entiendo. Esa desinformación. Los profesores de entonces... A otro cuento. Porque en clase dábamos religión y ética, pero poco de empatía y de respeto. Esa frase entre dientes de tú no serás lesbiana, ¿no? Y el y yo y yo, el mariquita y el directo, a ese le damos en el recreo. Los siguientes años, tú sabes, lo típico, lo que todos sabemos. Lo intento, me esfuerzo, me engaño, no puedo, silencio, pruebo. Como puede ser esto, sigo, me enfrento. ¿Qué soy? ¿Dónde encajo? ¿Dónde me meto? Me miento, te miento, exploto, voy, cierro los ojos. Tengo que encajar, vuelvo, me encierro, lo intento. Me miento de nuevo, silencio. Vamos. Una barça de aceite, que yo no sé ni por qué me quejo. Si lo hemos tenido sentidísimo, nada más que hay que verlo. Entiéndase la ironía que hoy día todo hay que aclararlo y después vienen algunos titulares que te diversan algunos medios. Bueno, prosigo, que es que me enervo por el camino y no llegamos entonces a buen puerto. Después llega la edad adulta y sigues intentando encajar en un cuadrado creado por personas que le tienen miedo a las aristas. Y la niña es ninja, pero también es artista. Y la niña se da cuenta que le gusta su amiga Rosita y terminan yendo a bares al que solo van chicas. Y cúchame una aclaración de algo muy común que viene a cuenta. Gracias. No necesitamos ningún plichazo que nos convierta. Que tienes una plicha en una varita mágica, pedazo de acerga. Y es que, amigues, dentro del colectivo hay mujeres, y aquí una os saluda. Y es que además de la mochila de la homofobia, el machismo nos sopla uno y otro día a la nuca. Compañeros y compañeras, sea yo no del colectivo, hay mucho que revisar de nosotres. Que no hay cosa que más me duele a que un gay y una lesbiana no se apoyen, se admiren y se quieran. Que si somos feministas, las trans son como las que más compañeras. Y entre todo esto que te cuento, encima, sé que he tenido suerte. Más que en otras épocas, que en otras patrias. Porque en este país, pues no me persiguen ni me matan. Pero cuidado con esto, que cualquier día a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana vienen los fantasmas. Llenitos de odio, quizás tan gay como tú y como yo. Pero con un discurso, discúlpenme de carajote que los avala. Que les da la legitimidad para sin cultura, ni lectura, ni neurona, no quieran partir por gusto y consumo nuestras caras. ¡Uy! Discúlpenme, que de nuevo se me ven las entrañas. Que la pelá es una cachonda. Y en el arte, para que te escuchen, entremedia, hay que tocar las palmas. Dicho todo esto, dicho todo esto, que ¿por qué un orgullo? ¿Que qué estamos reivindicando? Que nos han robado la adolescencia, señores. El codazo, la mariposa en el estómago. ¿Quién me devuelve a mí esos años? El desarrollo personal sin miedo y sin prejuicio. Y por mis hijas, tus hijas y nuestros hijos, por mucho que pique, seguiremos haciendo este bendito ruido. Y es que somos muy poquito conscientes de la historia, mientras esta está ocurriendo, como una relación pasada, como un incendio. Pero la historia, como la vida, como el aire, siempre está sucediendo. Por eso un paso al frente siempre es necesario. No es solo un piececito delante de otro, es otro perdaño. Es otro cambio en el diccionario, donde ya no somos enfermos. Fíjate tú, ser lo que una es, al final resulta ser lo más sano. Por eso cada reja destruida de la carta de tu cabeza, es un viaje de levantera. Es un esto lo hago por mí, por ti y por mi abuela. Por las mujeres que terminaron siendo monjas y no por vocación. Por los hombres que cumpliendo su tarea de ser hombres, se les ha quitado la gana de seguir y de escribir otro renglón. Por el que mataron, por la...